Y por acá los líderes completos son los que producen sus propios temas. Esto que le arda, que le arda, y por acá tenemos a un DJ que saca producciones y cada vez que tira, pega fuerte, directamente de Colón, vamos a darle la bienvenida a FITX. Un gusto estar nuevamente acá en Más 23, FITX in the house, baby. Hoy no hay pijama party. Hoy no hay pijama party. La última vez que vino vino el pijama party. No, fuimos, fuimos. Fuimos, correcto. Ahora vamos a darle la bienvenida oficial a nuestra casa. Muchas gracias, muchas gracias. Muy hermoso, por cierto. Gracias. Gracias a la gente que nos ve siempre acá en 15. Eso. ¿Cómo va todo, FITX? Vienes con un nuevo sencillo, un nuevo EP. Cuéntanos todo. Claro que sí. Oye, nos vemos bien seguido. Tú estás haciendo cosas así a cada rato. Trabajando, trabajando, por cierto. Ahorita estamos con lo nuevo. Se llama Welcome to the Club. Es un EP de cinco canciones que contiene mucha energía. Positivismo y, sobre todo, pues, la energía que caracteriza a este servidor FITX. Con el tema promocional como principal se llama Welcome to the Club. Es junto a la voz de una jamaitina que se llama Destiny, que la lleva, literalmente. Y, pues, el video oficial, que es como un live video. Claro. Claro. Entonces, se conectan muchas de las tomas que hicimos de giras anteriores. Se conectan para darle, como quien dice, vida a la vocalización de este video. Claro, porque yo estaba pendiente de tus redes sociales y yo veía a FITX en el aeropuerto saliendo. Cuéntame un poquito de las tomas que vamos a ver en este video. ¿En qué locaciones fueron? Bueno, estas locaciones en específico fueron el International Pain Day, que es una gira que hicimos por acá, por Panamá. Pero donde estaba yo viajando, ahorita, estuvimos en Vegas promocionando música y yendo con una marca importante por allá en Las Vegas. Oh, Las Vegas, Dios mío. Y a Estados Unidos también volvimos nuevamente a New York. Acabamos de llegar promocionando, de hecho, y lanzando bajo el sello Rocas Online la nueva producción que es Welcome to the Club. Muy cool. Cuéntame de Destiny. Es una jamaiquina, me dijiste. Sí. ¿Cómo hiciste para tener este contacto? ¿De repente ella vivió acá en Panamá? ¿Cómo llegaste a ella? Ella estaba grabando música acá en Panamá. Había estado grabando con varios artistas. Nos encontramos en el estudio de Da Silva y ella como que escuchó la música y yo también escuché como su voz, correcto. Y me encantó tanto que contacté con el manager y le dije, vamos a ver si grabamos algo. La cuestión es que quedamos grabando tres canciones. De las tres canciones, pues, en el disco hay dos, que es Welcome to the Club y otra con un productor de Atlanta que se llama Penguin, que también está buena la canción. ¿Y tú la sacaste entonces de la zona de confort o ella cuando grababa aquí con Da Silva? Porque yo no creo que Da Silva estaba haciendo producciones electrónicas. No, ella vino a grabar, danzar propiamente, algo de reggae, como a experimentar. Ella vino realmente a experimentar sonidos en Panamá. A ver qué sopa y que voy a meterle a un par de música de Panamá, que no sé qué. Y le llegó FIP. Y nos encontramos, dije, electrónico, dije, ey, ey. Y ella dije, ey, quiero empezar a experimentar en la electrónica. Y ahí fue que conectamos e hicimos dos canciones, tres, perdón, y dos que están ahora en LP. Muy cool. ¿Y dónde pueden conseguir LP la gente en casa? Spotify. Spotify, totalmente gratis. En Spotify se meten, ponen Welcome to the Club. Ya están las cinco canciones, todas están bien buenas. Son full música club, como música para la discoteca, completamente. Porque le gusta, Jorge. Un placer tenerte aquí, de verdad, FITX. Ahora sí, pues, vas a presentar un video, ¿no? Sí, sí, el video oficial. Vamos a seguir el video, las cámaras son tuyas. Para toda mi gente del T-TEN, esto es Welcome to the Club, FITX, un toadectini. ¿Estás listo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!